El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo la pelea entre Ángel Daniel García vs Miguel Esparza Cruz por el título de la IBF de Norteamérica en la categoría de peso super pluma, así que en este momento les estaremos dando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el país de España donde vemos que en México esta pelea estará empezando a partir de las 7 de la noche y ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en este caso para México a través de televisión abierta por Azteca 7 y en los demás países de Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN2 como también por la plataforma de streaming de Star Plus, así que en este momento les estaremos mostrando las estadísticas de estos dos peleadores donde vemos que Ángel Daniel García tiene 21 años mantiene un récord de 16 victorias 13 por la vida de knockout, mientras que Miguel Esparza Cruz tiene 23 años y posee un récord de 12 victorias y 7 por la vida de knockout, así que pues bueno está la información que les quería traer el día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao